Un médico, por favor. ¿Puedo ayudar? Ayúdame, estoy embarazada. Por favor, no me siento bien. ¿Sola? Sí, sí, vine sola. ¿Y tu marido? No está. Ayúdame, por favor. Hola a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas. Estamos grabando una situación bastante triste para Pilar y Desafortunada, que es su aborto espontáneo. ¿Cómo está mi bebé? ¿Cuánto estás, señora? Dos veces y medio. ¿Con quién viniste? ¿Sola? ¿Y a quién podemos llamar para que te acompañe? ¿Su marido? No. ¿Algún novio? No. No, 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 no. Son escenas súper dramáticas. Creo que ya las vengo preparando hace un tiempo. No es que hoy llego al set y hoy preparo lo que está sucediendo. Es como, bueno, toda una preparación del personaje y de la escena previo. Todas las herramientas que fui aprendiendo hasta ahora se ponen a prueba y tienen mucho que ver con, bueno, la preparación de la respiración, empatizar un poco con lo que estaba pasando el personaje, poder tomarse como algunos segundos en silencio. Yo intento como irme por ahí de todo el lío del set y tomarme unos segundos en silencio, poder conectar con la respiración, poder conectar con el personaje y con lo que está transitando. La pérdida que tuviste fue muy grande. No hay latidos. Las probabilidades de perder una embarazón de los tres meses son muy altas. Lo bueno es que sos muy joven. Seguramente puedas quedar embarazada de nuevo pronto.